Como se pueden dar cuenta ya sabemos la carcasa de la caja o carevaca que le llaman Les hago una recomendación Tenga mucho cuidado Porque esto es un rodamiento que viene con unos rodillitos que va a este Cuando yo lo saque ahorita se perdió uno solo Y casi que no lo encuentro No lo encontré acá dentro del taller Y me tocó ir a conseguir uno a ver si de pronto le sirven a este Pero tenganle cuidado, hagan como un rollito, una cuñita de papel Para que lo metan ahí y le hagan el mantenimiento Y así viene la caja por dentro Este es el eje principal, el selector de cambio donde viene la horquilla Y la segunda Entonces vamos a hacerle el mantenimiento Vamos a lavar, a limpiar bien esto Y ya ahorita seguimos con el resto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!